No, no, pero es que llegué a la conclusión que es esto, esto de las modas, esto de lo que se lleva, es todo un negocio, un negocio pensado por cuatro listos para llevarse dinero, hombre. Nosotros les importamos una mierda. Qué más les da que a nosotros no nos gusta llevar la ropa estrecha. Aunque si nos subimos en un patinete se nos ropa un tobillo. Qué más les da a ellos. ¿Eh? Que el incienso nos produzca arcadas. Qué más les da. Si tú pones un tatuaje, no, por moda, es pa' tu puta vida ahí puesto. Me muevo entre jardines de tu hierba con la miestra de mi música en un oro, el humo de mi círculo, la niebla, me muevo si tengo razones pa' salir. Si no me quedo en casa con el frity, con el pick, espero que salga bien, joder. De eso se trata, trata de ser paciente, aprenderás, me dijo el Paras, con el road fumo yo. Te escucho temas y me inspiro, cojo la mochila y tiro sin ningún destino. En tus oídos juego con bombo clap y un sim, te velas no resisten, joder, no duermo, es lo de siempre. Ni coca ni café pueden quitarme tanto el sueño. Si estoy bien o mal, cambia la letra y el contexto. Pienso sin cerebro lo que va escribiendo el dedo. Tú piensas con el móvil, este es mi mensaje de texto. Beso silencio, desde aquí veo tu casa, hijo de puta. Y no me gustan, es de mi balcón, te tiro chustas. Me acusan de novato, de pactos con el diablo, hablo claro. Mi mundo artificial suena en tu radio. Te empachas, otros comen sobras de lo que tú tiras. Luis, mi sube los pantacas, pareces cantinflas. Con el flas y con el show, manche mármoles con clase. Cercanías a voz verde, con el irre y con el ase. Dame clases guaje, te olvidaste del mensaje. Que en su home no son diamantes, me sobraos quitaos de enfrente y de delante. Diga Rivela, consumiendo es el gasto. Se duermo de día, pero vivo en tus noches. No sé de coches, tampoco hablo morse. Entonces, ¿qué es lo que no entiendes? Soy pobre para tu porte. No hay respeto. Si no hay pasta en los bolsillos, no hay directos. Si no escuchas y solo sabes escribillos. No hay precios, que compre el rap de estos dos chiquillos. Sois como un wildestile, sin powerline ni brillos. Mitos, mitos, miticos, chicos. Se juntan con gente como Antoine, un pub que te asustan. Correspondencia llega tarde, si quedo con el padre. Eres de la calle, venga, solo sois un traje. Vándalos el arte, FTK en el parque. Beber para no saber la hora de ir para casa, si es muy tarde. Ser un harder, si me echas de menos. Si quieres, compro un billete para verte. Conjolarse y voy para mi eres, puedo ser tu sueño. Sonrisas a levantarte, o tus putas pesadillas vas a hacerme insoportable. Hablé en bablo castellano cuando salgo de casa. Pasas sin saludarte ni mirarte a la cara. ¿Pa' qué? Mirar es que a pararte si no tengo un duro. Ya no quiero lo que no puedo tener, no tapar el futuro. Poder manchar tus buros sin que me metan duros. Un volcán de cien metros pone todo esto de forturo. Silencio con eco, peco a todas horas. El bombo entra de estrangis y mi voz se acopla. Tu rap parece copla, en nuestra asturianada es varias. Esujos, la cuenca, es mi peña, mi ganja. Con la garganta rota intentaré ser más prudente. Puedo caer solo una vez de los errores se aprende. En el puente, cuando ninguno sabéis lo que era el hip hop. Yo y Eva Yance tenía Montana, comprender respeto. No hay nada que me saque de esto hoy por hoy. Antiguos bigoys de Mieres como piezas de Arganboy. Como el vino de crianza, Quijote y Sancho Pazza. Y si canse, cansa, tirarte las clavas, se me cae la baba. Viendo el guaje y alutín, días que llueven en casa. Viendo vídeos de patín, la vega, la salle. Bienvenida al baile fresca. Si es 13p, mi DJ es la orquesta. Con 19 ya soy viejo, yo lo he visto casi en todo. Si quieres algo, hazlo, da igual cual sea el modo. Tres minutos, vente, de imperfección a chorro. Soy como Arcai, siento que soy deforme como un cuaximodo. Pierdo días pensando en mejorar sin confinarte. No voy de estrella ni chuleo, soy más bien corriente. Encantado de conocerte, ir a clase este semestre. Recorreré tu cuerpo, respetarte y conocerte. Tirar verjas, que no se pare. Entre tú y yo, escritorio oyente, unidos por instantes. Selva de letras, narcas, otro más que va en mi barco. Piratas bajo un fresco, abordan mis folios en blanco. Me miran por encima y me llaman pardo. John Kiss del rap nos piden más, vivo y seré tu narco. Vale pactos, otros envidiarán, es clásico. No me gustan los niñatos ni las lágrimas de plástico. Practico tiro al blanco, tus pulmones, soy tu estanco. Los bajos, los medios y los altos, que suenan en tus cascos. Tu mejor amigo, desde siempre el más odiado. La luz, la sombra, tu curro y tu paro. Marcado por comentarios, condenado sin un juicio. Soy el uno, el trece, soy el fin y el principio. Enlazado. Vivo entre caja y caja, soy extraño. La abuela y el lobo, el pastor y el rebaño. Cortarte las rasas, me tima al rival del palo. Cáganle la boca al junior, al meso y al fallo malo. Con el loro, bajo el brazo gordo, mis cuartas vocales. Ento tranquilo con Boeck y con temas de Fermoname. Si tiras planche, únete y no quédate en nada. A mí también me cuesta escribir cada palabra, cada rima, cada base. Cada concierto va mi alma. Trense en tu línea, estos rap de bandancha. Silencio con eco, los pelos como escarpias. La caja entra de pancha y mi voz se engancha. No ganas ni en revancha, castillo que te pasa. Tu buen rollo es una falsa, trece, pete, manda a casa. Que llores con tu madre, la envidia que nos tienes. ¿Acaso no te di la mano de viernes a viernes? Seremos los de siempre como sin tu compañía. Amaré un porro, tres papeles, con mis penes, tu alegría. Seré fiel, joder. Lloraré por el complica, beberé con Yoki Ali. Por olvidarme de mi vida. Con cuerpo de apalanque, comencé de suicida. Y vida uniforme, de índica y sativa. Cuando fans afloran en tu fauna, hay carnívoros. Es difícil carle bien a todo el mundo. Cago pa' Dios, pa'l gobierno, pa' sus perros. Vayan de azul o de verde. Abuso de poder, ¿a quién detienen? Ellos son los delincuentes. Hijos de puta, joder, hostia. ¿Te crees que vives en una teleserie? Trataré de ser el héroe y que todo salga bien. Ya sabes el dicho de lo del último que ríe trecepe. Por eso el quinchu es de mi grupo. Mira el fruto, cuando Cristian canta, niñas van de luto. Voy por seis minutos, siento que va pa' largo. Inspiración, otra canción para buscar tus comentarios.